Cuando sufres una patología aguda y grave, en cualquier lugar, necesitas un profesional competente y preparado que sepa actuar a tiempo y de forma correcta. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, que en 2019 recomendó la formación específica en Medicina y Enfermería de Urgencias como garantía de equidad y calidad en la asistencia. Exigimos la creación de la Especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias ya. Gracias por ver el video.